¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean todos a un nuevo video de JP Reptile. No, esperen, esperen. ¿Más Exotics? No, no, no. Ah, ya, ya lo tengo. Bienvenidos a un nuevo video de Más Reptile. Mi nombre es Esteban Valle, soy de JP Exotics. Y vamos a hablar de los cuidados básicos de la pitón gourmet. Intro y comenzamos. Muy bien, antes de empezar a dar la información, vamos a mandarle un gran saludo a nuestro querido amigo Fernando Jiménez, que es el dueño de este canal, Más Reptile. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar sobre los cuidados básicos de la pitón gourmet. Antes que nada, antes de empezar a hablar de cosas ya muy en específico, vamos a hablar sobre sus generalidades. La pitón gourmet, pitón birmana, pitón molorus vivitatus, es una pitón muy conocida dentro del medio. Considero que es parte del tercio o del trío de pitones, por así decirlo, populares dentro del hobby, que es la pitón reticulada, la pitón bola y obviamente la pitón gourmet. La pitón gourmet es originaria del sudeste asiático o bien la región de Indochina. Laos, Camboya, Vietnam, Birmania como tal, Tailandia y todas esas zonas colindantes. Son ejemplares que recién nacidos o bien neonatos están entre los 40 centímetros, pero pueden llegar a ser animales muy grandes. Entre los 4.5 metros para los machos y 6 metros para las hembras. Que normalmente la hembra se queda entre los 4.5 y 5 metros y el macho entre los 3.5 y los 4 metros. Son de hábitos semi arborícolas cuando están chiquitas o cuando son crías y tienden a convertirse en terrestres cuando son adultas por el peso que llegan a tener. Llegan a pesar hasta 60 kilos, o sea, pueden ser muy robustas, pueden incluso ser más robustas que las pitón reticulada. Obviamente con un cuidado, una alimentación correcta. Tienen una esperanza de vida de aproximadamente 25 años, obviamente con sus respectivos cuidados adecuados y sus visitas periódicas al veterinario. Ya sea simplemente por una revisión de prevención o bien una desparecitación, al menos, considero yo, dos veces anualmente para que nuestro ejemplar también esté en excelentes condiciones. Si se dan cuenta, aquí tenemos un ejemplar que tiene aproximadamente un metro ochenta y tiene un año de nacido. O sea, realmente es una cría. Son de temperamento muy, muy dócil, son muy nobles. Entonces, me atrevería a compararlo con el temperamento de una pitón bola, salvo que esta no es tan nerviosa. Esta sí la puedo tocar y no se cebolita, pero es muy tranquila. O sea, la verdad son muy tranquilas las pitón burmés, es algo que me encanta de ellas. Vamos a entrarnos en lo que son parámetros e información ya más en específico. Lo primero que voy a hablar es su nivel de dificultad. Realmente, la pregunta es, ¿son muy difíciles de mantener? ¿Son recomendables para un principiante, para alguien de intermedio o para un experto? Lo considero para un principiante sí y no. Sí, porque realmente son muy sencillas, no son tan agresivas como son las pitones reticuladas y tienen parámetros muy similares a una pitón bola, salvo que aquí esta necesita un poquito más de humedad. No la considero para un principiante por el tamaño que llegan a tener, el alimento que van a necesitar y el espacio que van a ocupar. Entonces, si tú eres un principiante, quieres una pitón burmés, si estás dispuesto a otorgarle un espacio bastante grande, estás dispuesto a conseguir alimento de gran tamaño, como lo es un conejo, como lo es un lechón, y no te molesta limpiar desechos en gran volumen, entonces, claro, claro que la puedes tener. Esa es la dificultad de la pitón burmés, básicamente el tamaño, el alimento y bien la limpieza y el espacio que va a ocupar. De ahí en más, si estás dispuesto a ofrecerle esto, yo creo que hasta un principiante la puede tener. Y bien, hablando de tamaños, vamos a mencionar que las hembras pueden llegar fácil hasta los 6 metros, aunque normalmente se estancan en los 4 metros y medio, si acaso 5. Mientras que el macho normalmente se estanca en los 3 y medio, 4, 4 y medio, como mucho, y hasta ahí llega el macho. En cuanto a terrario, vamos a necesitar un espacio de al menos la mitad de la longitud de su cuerpo. ¿A qué me refiero? Esta mide 1,80, entonces ahorita el espacio suficiente para ella es un terrario de 90 centímetros. Obviamente, pues mientras más grande el espacio, mucho mejor, puesto que va a tener un mejor enriquecimiento ambiental. Para una adulta, ya de 4 o 5 metros, yo le sugiero un terrario de 2 a 2.4, 2.5 metros de largo, por 40 a 50 de alto, por 80 de fondo. Esto para que nuestro animal pueda estirarse y moverse libremente y no tenga esas limitaciones de espacio. Obviamente, si le podemos hacer un terrario bioactivo, muy grande, de unos 2 metros de largo, o 2 o 3 metros de largo, por 1 o 2 metros de alto, con sus respectivos, llámese ramas y plantas y todo eso, o sea, que se vea muy natural, va a ser mucho mejor para ella. Obviamente, les digo, con un sistema de RAC de 2.4 por 50 por 80 es más que suficiente. En cuanto a su alimentación se refiere, son carnívoras estrictas, obviamente como la mayoría de las serpientes, salvo que hay unas que son insectíbaras u otras que comen huevos, o que son ofidiófagas, que también comen otras serpientes, pero estas son carnívoras estrictas. Su dieta está a base de, bueno, cuando son crías, pueden alimentarse con ratón, o bien con fusil de rata directamente cuando son crías, van a pasar por el ratón, por la rata chica, la rata mediana, la rata grande, la rata jumbo, hasta la rata que pese aproximadamente 500 gramos, ya cuando les esté pidiendo un kilo de comida ya se puede pasar al conejo, también se les puede alimentar con lechón, o sea, con el cerdito chiquito, pero bien, ¿en qué cantidad? Para un ejemplar sano, que no esté ni muy gordo ni mal alimentado, se le va a dar de un 10 a un 15%, siendo el 15% lo ideal, cada 7 días. Esto de neonatos a un año, ya cuando pasan el año, ya se les empieza a dar cada 10 días, y cuando pasan los 3 años, 3, 4 años, ya se les puede otorgar el peso, el 15% del peso, cada 20 días. Esto va a depender de cada persona, o sea, cada quien puede alimentar a su ejemplar, siempre y cuando no lo hagan pasar hambres. Y esta actualmente está comiendo conejo de 750 gramos, que básicamente, bueno, es cada 15 días, porque les doy dos veces de comer al mes, entonces, lo que, en vez de darles cuatro veces de comer, les doy dos veces, entonces, ese 15% lo convierto en 30. También se puede hacer eso, pero ya les digo, eso ya depende de cada persona para mantener a sus animales. Y de la alimentación nos vamos a pasar a la manipulación. ¿Qué les puedo decir sobre manipulación? Si se dan cuenta, es muy sencillo manipularlas. Ahorita, porque están chiquitas, son muy sencillas, incluso cuando están grandes, son muy, muy sencillas de manipular. Son muy tranquilas, son muy dóciles, no tienden a tirar mordidas. Bufan mucho, pero hasta ahí, nada más. Obviamente, jamás debemos de confiarnos, puesto que una mordida de un animal así, adulto, nos puede causar bastante daño. Para manipularlos, debemos de, principalmente, cortar respuesta alimenticia con un gancho petológico, ya sea tocándole la cabeza, o bien, ya cada quien se dará cuenta de cómo se le corta la respuesta alimenticia su ejemplar. Y posteriormente, una vez, cortando respuesta alimenticia, se le acaricia, se le avisa que se le va a sacar, o que se le va a cargar, y posteriormente hacemos lo que es la manipulación. Obviamente, yo estoy hablando ahorita de cualquier edad, de nuestros ejemplares, pero hay un detalle. Cuando son adultas, hay una regla de cierto número de personas por cierto número de metros o de longitud de nuestro animal. Una pitón de 3 metros fácilmente la puede manipular una persona, una sola persona, aunque yo podría decirles, o les sugerirles, que siempre estén en compañía de otra persona, que jamás manipulen solos. Bien, después del tercer metro, por cada metro adicional, se ocupa una persona también adicional. Como ejemplo, una pitón de 4 metros necesita 2 personas, una pitón de 5 metros necesita 3 personas, y una pitón de 6 metros necesita 4 personas. Esto, por precaución de cada uno de nosotros, puesto que es un animal que fácilmente nos puede hacer bastante daño, incluso nos puede causar la muerte. Y bien, como les dije en el principio del video, son pitones con características muy similares en cuanto a parámetros a la pitón bola, salvo que estos pitones, al venir de una región de selva, o una región tropical, necesitan mucho más humedad. Estas, como ya mencioné, vienen del sudeste asiático, donde el clima, durante 6 meses en el año, es un monzón continuo. Entonces, pues durante 6 meses, lo que es mayo a octubre, van a necesitar una humedad alta, que no baje del 80%, mientras que el resto del año lo podemos intercalar entre 40 y 60%. Obviamente, cuando está en su proceso de crisis o de muda, hay que elevarla también al 80%, para que ella no tenga problemas de modo retenido. Esos en cuanto a humedad, la verdad, ocupan bastante, bastante humedad. La humedad la pueden alcanzar por medio de sistemas de lluvia, por medio de humidificadores, o bien generadores de niebla. También, en cuanto al terrario, se me andaba olvidando, el sustrato normalmente, para pitones de este tamaño, ya se utiliza, bueno, de este tamaño y más adultas, se requiere, o se utiliza mucho, lo que es el papel estraza, por la fácil limpieza. Para poder llegar a niveles tan altos de humedad, sí podrían utilizar sustrato, como lo es la fibra de coco, o el pit moss, pero, pues hacer terrarios tan grandes, pues necesitarían una cantidad inmensa. En cuanto a su temperatura, pues igual, como mencioné, vienen de un clima monzónico, que llueve durante seis meses en el año, entonces también las temperaturas cambian. Obviamente, aquí, la temperatura ideal, para ser en cautiverio, está entre los 27 y los 30 grados, siendo 28, lo más ideal. recordemos que al tener altas humedades, la sensación térmica también se eleva, entonces, pues hay que tener bastante cuidado con esta parte. Yo les tengo el termostato a 29 grados, pero se los voy cambiando cada mes. ¿Y cómo es que se los voy cambiando cada mes? Por medio de un climograma, que me está diciendo la temperatura promedio de su hábitat natural. Entonces, pues el termostato normalmente lo estoy cambiando entre 28, 29, hay cierto mes que no me acuerdo cuál es, creo que si no me equivoco es junio, donde la temperatura en su ambiente natural llega hasta los 38 grados. Obviamente, yo no le pongo 38 grados, pero si se lo puedo elevar a 32, 33 grados. Les digo esto, porque en la naturaleza el clima no es lineal, o la temperatura no es lineal. Entonces, al menos, trato de que esté cambiante, siempre y cuando conocen cambios tan abruptos. Por la noche no debe de bajar de 22 grados, porque ya más abajo puede ser crítico para ella, y puede causarle bastantes enfermedades. Y ya por último, para concluir con los cuidados básicos, vamos a hablar de la radiación. Bien, se dice que las serpientes no ocupan radiación. Aquí hay un debate muy intenso entre si ocupan o no ocupan. Recordemos, estas serpientes son de hábitos crepusculares, que significa que son crepusculares, que empiezan a salir o empiezan a tener actividad a las últimas horas de luz del día. Entonces, si alcanzan a recibir rayos del sol. Obviamente, si no tienen radiación, no es tanto problema, puesto que, como les digo, salen hasta las últimas horas del día, entonces no ocupan tanto. Pero, si se encuentran dentro de la zona Ferguson 1, donde el índice de radiación solar está entre .9 y 1.5, si no mal recuerdo, entonces, pues con un foco de 2.0 estaría bastante bien. Eso es totalmente opcional, les digo, las serpientes pueden crecer sin radiación solar, pero no les hace daño. Y bueno amigos, esto fue una guía básica sobre los cuidados de la pitón bormez. Si tú quieres saber un poquito más, o con información un poquito más detallada sobre los cuidados, te invito a visitar mi canal, ahí tenemos una serie de videos dedicados a cada parámetro. ¿A qué me refiero? Tenemos un video dedicado a la comida, tenemos un video dedicado a la limpieza, un video dedicado a las generalidades, y posteriormente vienen los videos relacionados a su terrario, a la temperatura, a la iluminación, a la manipulación, etc. Entonces amigos, nos estamos viendo, soy Esteban Valle, soy DJ Pixotics, esto es más redentil, nos vemos hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau, chau. O Bartigiano, portami via, o vela, chau, vela, chau, vela, chau, chau. O Bartigiano, portami via, Que me siento y morí